Más allá de requisitos técnicos De formato de entregas y demás Lo principal es Que dentro del género terror Te puede tocar distintos subgéneros Y tenés que atenerte a eso En nuestro caso, bueno, fue zombies Ya estaba pensando, bueno, efectos especiales Nada, 72 horas Dentro de eso, bueno, después había como una consigna general Que tenían todos los grupos Y que era como una línea Que era el principio del fin Fue la de este año Y lo principal, y es lo que un poco Te condiciona en algún sentido Y es para asegurarte de no presentar laburos viejos O no tener algo hecho Es que te dan un objeto muy específico Muy puntual, y tiene que estar sí o sí En el corto, y tiene que ser No puede estar de fondo, tiene que estar metido Siento que igual la consigna Medio que la pudimos armar Muy en conjunto Nos pusimos todos de acuerdo Porque, bueno Tamajona tóxica ¿Qué podemos hacer con eso? Y nada, llegamos a la conclusión Tamajona tóxica La toma una de las chicas Y se convierte en zombie Básicamente El viernes fue todo preproducción Sábado fue todo rodaje Y domingo para edición Juntarnos un montón de equipos Fue como que todos estábamos ahí Porque queríamos Entonces todos pusimos el 100% Y era como re difícil Viste que en teatro todo es como más abierto Mucho más grande Y en audiovisual hay que bajarle a todo eso Entonces ya partimos de la base Que ponele Cuando estoy entrando en calor Me estoy preparando ya No me preparo como en teatro Es mucho más tranquila la preparación que me hago Comparada a la del teatro Es mucho más baja Mucho más de acciones cotidianas Y trato de sí Estar como muy enfocada en el pedido Concreto que me hacen Como tenés que hacer esto Y yo ok Es esto y nada más Entonces sé que es muy conciso Muy concreto Muy directo Respecto al género de terror Me parece como el mejor género Para hacer cortos Como que siento que Tiene esa esencia Que te permite explorar Como hasta cierto punto Sin sobrepasarte Pero sin no estar haciendo nada Como que hay algo que está sucediendo Muy concreto Que puede tener un desarrollo muy amplio Pero que tiene como su punto límite Como que hay un punto En el que ya es demasiado Entonces está buenísimo Porque es como jugar en un campo Concreto Pero que te permite un montón de posibilidades ¡Gracias! 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 Gracias.